recientemente en japón ha ocurrido un evento que relaciona a kojetsu jonu kabaneri una producción de weed studio que claramente pues digamos tiene varias ideas de shingeki no kyojin y se utilizan incluso seiyu de shingeki no kyojin bueno algunos conocerán este anime otros no pero no es importante el punto es que este durante este evento aparentemente se le había preguntado a tetsuro araki el cual es el director del anime de shingeki no kyojin este en acerca del futuro del anime únicamente le preguntaron va a haber temporada 4 y él dijo si no dijo detalles no dijo cuándo no dijo si va a seguir weed studio pero pues bueno a partir de este si ya han comenzado a circular varias informaciones y varios rumores de momento este si significa que shingeki no kyojin si va a seguir pero pues hay varios procesos por los cuales tiene que pasar en dado caso que se cambie de estudio y eso podría llevar varios varios meses primero que nada la editorial kodansha y son los que tienen pues los derechos realmente de la obra por lo cual habría que negociar con otro estudio de animación y de ahí continuar pero pues como este weed studio tiene tratos digamos la licencia tiene tratos con pony canyon y production y g pues aparentemente pues no sería tan largo ni tan engorroso el proceso de cambio de estudio pero pues bueno no hay nada confirmado realmente en palabras reales este en esto lo digo porque pues es la información que tenemos y pues es lo único y a partir de esto ha comenzado los rumores por páginas pero pues bueno vamos a comenzar hablando de todo esto que podría significar que está pasando es un rumor vamos a ver qué tal el futuro del anime de shingeki no kyojin aparentemente ha sido objeto de debate últimamente y es que en japón desde hace como un mes se comentó que el anime ya no seguiría por parte de weed studio el cual lo había producido junto con production ig y pony canyon se había comentado que debido a que ya no tenían el personal suficiente para llevar a cabo la serie ya que realmente era muy demandante cumplir con los episodios y además cumplir con los otros proyectos que tenía la compañía esta sería la última temporada en la cual estaría trabajando weed studio esto primero que nada fue comenzando a confirmarse por algunos animadores que se despedían pues de la empresa y sobre todo de este proyecto que pues fue el primero de weed studio pero recientemente ha surgido otro rumor bastante fuerte y repito y recalco la palabra rumor ya que no he tenido ni he podido conseguir ninguna fuente realmente oficial o que sea algo que nos dé seguridad pero pues bueno en varios sitios de internet ya ha comenzado a hablarse acerca de la temporada 4 de shingeki no kyojin la cual aparentemente estaría confirmada ya que weed studio estaría renovando para nuevamente traer shingeki no kyojin y la nueva temporada con el próximo arco argumental de ser esto cierto hay que comenzar a mentalizarnos de que no llegaría pronto sino que llegaría pues en un lapso de tiempo claro de ser esto verdad yo personalmente prefiero esperar a que termine la temporada y ver cómo va a ser el final de temporada ya que ahí suelen anunciar cuándo va a venir la próxima entrega del anime pero de momento esta es la información que ha comenzado a pues a correr por internet y es el hecho de que según techuraraki en una conferencia en japón ha confirmado que han renovado a weed studio para nuevamente seguir con la serie realmente esto pues sería una gran gran opción porque weed studio ya sabe cómo manejar a estos personajes pero si bien es cierto como ya hemos comentado shingeki no kyojin se ha visto muy afectado por las filtraciones y con filtraciones me refiero a cuando sale el capítulo antes que en japón me refiero cuando sale antes en japón porque ellos lo mandan antes a los servidores de otros países para que puedan traducir y tal y que no haya tanta diferencia pues hubieron varias filtraciones la piratería el hecho de no apoyar los extremos legales pues hizo que los ingresos ya no sean tantos y que ya no sea tan remunerable bueno el punto es que aparentemente con las medidas que se han estado tomando con la finalidad de que el episodio no se filtre y que no haya ningún inconveniente en el estreno japonés que es el importante el estreno japonés y después pues mandarlo internacionalmente con la finalidad de que esto no afecte pues aparentemente se ha renovado para una nueva temporada más esto quiere decir que realmente ha estado funcionando estas medidas que han estado tomando desde japón para animar el próximo arco argumental yo personalmente creo que sería una opción muy mala no seguir con Shingeki no Kyojin pronto ¿por qué? porque el próximo arco argumental es verdaderamente una joyita narrativa y subversiva no hay nada absolutamente a lo que se parezca el arco siguiente verdaderamente yo creo que le daría una vuelta a el anime como lo conocemos ya que nos cambia completamente la visión del mundo que conocíamos y de los personajes que conocíamos dándonos otra perspectiva más amplia lo cual es el punto más fuerte del arco de Marley yo de verdad creo que el arco siguiente va a ser de verdad va a ser el más importante de Shingeki no Kyojin junto con el retorno a Shinganshina en el sentido de llegar a más personas y cambiar la perspectiva ya después del arco de Marley yo creo que si se puede relajar el estudio y dejar correr la serie unos cuantos años más porque incluso como hemos estado comentando en el canal y tal ya ha comenzado a hablarse del final del manga en Japón que si uno da un año y medio dos años y pues bueno el punto es que ya ha comenzado a hablarse del final del manga pero yo creo verdaderamente importante y relevante llegar hasta el siguiente arco al menos animado porque le daría una proyección mucho más seria mucho más adulta y sin recurrir tanto a la violencia sino que de verdad por los temas que maneja por la manera de desarrollarlo por la idea también ejecutado de verdad una idea increíble que tomo y se llama para ejecutar este arco yo creo que de verdad va a ser una bomba y ojalá de verdad ojalá que Witty Studio se anime a traer pronto este arco argumental quienes ya han leído y han seguido el arco de Marley sabrán que es uno de los más más impresionantes más que nada por la trama la sustancia de cómo se maneja todo de verdad muy bien además que aclara más dudas acerca de la serie no tantas, no da todas las respuestas pero sí aclaran muchas dudas y nos dan imagen más amplia del mundo que es fuera y afuera y me parece el complemento ideal realmente el complemento ideal para la tercera temporada el arco de Shinkanzina me parece una gran, gran manera un gran seguimiento obviamente tiene un enfoque increíble increíble de verdad ojalá se llegue a cabo y pues bueno este es todo lo que hay que saber repito es un rumor pero está tomando fuerza por cualquier cosa así como lo de que Witty Studio ya no iba a seguir también es un rumor muy fuerte este es otro rumor un poco más positivo ya el que tú quieras tomar lo que tú quieras creer pues ya yo ya te dije la información ok ya te dije la información ya sabes qué está pasando que sí, que no que bueno ojalá tengamos una respuesta pronto yo personalmente qué es lo que recomendaría pues esperar que termine la temporada disfrutarlo es la última no es la última no importa ya iremos viendo pero pues aparentemente las buenas respuestas tanto internacionalmente como en general ha estado teniendo muy buen reconocimiento Shingeki no Kyojin y aparentemente eso está motivando a seguir el proyecto y pues ojalá siga el proyecto ojalá no se quede parado unos años ojalá realmente se continúe con esto y realmente a mí me emociona mucho pues ya comenzar a escuchar noticias positivas y pues también comentarles que aquellos que no se dieron cuenta ya estén el capítulo ya se publica una hora antes así que pues ya ya tenemos una hora antes ya no son 8 horas de diferencia ahora son 7 que vamos a tener el episodio oficialmente traducido así que pues bueno de verdad que que alegría buenas noticias y pues ojalá nuevamente repito de verdad repito un rumor porque pues yo no estuve ahí ya no escuché el sí de Tetsularaki y no lo he visto en las páginas que suelo visitar antes de que comience su paranoia de algunas personas las páginas que suelo visitar es CNK News y AOTWIKI son las únicas dos páginas que visito para que pues no les anden diciendo que en sus grupos yo entro y los reviso no 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 son las únicas dos páginas que yo este reviso y Attack on Fans también son las únicas páginas por las cuales yo estoy pendiente de de todo este ni pues nada o sea yo no he visto estas fuentes que suelo utilizar normalmente así que pues bueno este hasta aquí llegamos un rumor quédate con eso y ahora sí ahora sí me quite me quito ya ahí nos quedamos nos vemos hasta la próxima y pues estará en la caja de comentarios respondiendo algunas dudas interesantes comentarios buenos